El gobierno francés se reunió este viernes con representantes de los principales sindicatos franceses para abordar la reforma en el sistema de pensiones y acabar con la huelga que cumplió 37 días, pero tras la reunión, todo indica que continuará. El primer ministro francés, Édouard Philippe, se comprometió a enviar una propuesta concreta por escrito a los interlocutores sociales mañana sábado para buscar desbloquear la situación tras reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Reiteró la determinación total del gobierno de construir un sistema de pensiones universal más justo y más sólido que el actual. Adelantó que estima presentar el sistema de pensiones que acuerde en ambas partes el 24 de enero en el Consejo de Ministros para que sea estudiado en el Parlamento a partir del 17 de febrero y votado antes del verano. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo anunció horas después que continuará su huelga en las refinerías y depósitos de combustible al menos hasta el 16 de enero. En paralelo, la Oficina del Fiscal de París abrió una investigación después de que se difundiera un video en el que un elemento policial parece disparar a corta distancia a manifestantes con un LVD, arma con balas de goma, durante las marchas encabezadas la víspera por más de 400.000 franceses. El gobierno francés pretende eliminar los 42 regímenes de jubilación que existen actualmente en Francia y reemplazarlo por uno universal, pero el punto más controvertido es la llamada edad de equilibrio que retrasa en dos años la jubilación, de 62 a 64, a partir de 2027, la edad para jubilarse con una pensión completa.